Ay dios, ya me siento en mi paladar ¡Míralo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me sentí tan fuerte Miren, seguimos haciendo un tour de lugares cool Y venimos a este lugar que es muy rosa Aquí se llama Isabela Café Y está lleno de flores Es muy rosa Sí, es muy rosa Y pedimos un café frío, pero las dos sentimos que se ve un poco raro Porque no tiene hielo Pidió esto que ya se le acabó toda la magia Se supone que debe salir como humito ¿Por qué no salió humo? Aquí está ¿Qué pasa el hielo? Ahí está Es cenar, mirenla Si venimos a cenar Es que no hemos comido No tenemos alcohol Y vamos a tomar some Some Para que se la No te salió bien Otra vez Una más Ay, pues ni que fuera malteada, oye Gracias Estamos esperando a que llegue más gente Aquí está Esther Aquí está Daji Que ya las conocen Salud 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 Aprovecho Aprovecho Así vas a salir en YouTube ¿No te da vergüenza? Chuchu Sume Miren, hemos cambiado de mesa Porque Daji mandó a quitar a la gente que estaba aquí Porque quería fuerza esta de piedra Y dijo Yo quiero la de piedra No, apenas acabaron de llegar Por eso Esa es la influencia de las coreanas ¿Qué es lo bueno de salir con gente influyente? ¿Qué es lo bueno de salir con gente influyente? ¿Qué pueden quitar a la gente de las mesas? Que es Kisela Ah, yo no sé Están es la que le dijeron que se fuera ¿Por qué me quito mi kimchi? ¿Cómo me dice que la trae? ¿Qué es de pie? ¿Qué es de pie? ¿Qué es tu primera vez? No, yo ni sabía de la piedra Ella fue la que dijo ¡La piedra, la piedra! Esta es de ají Y esta es mi mando de kimchi Empanada coreana Ellas se comieron empanadas de carne Porque pues no son coreanas Y yo pedí estas ¿Que es coreana? Porque es coreana Y ve cuánto kimchi quiere Y todo esto es mi kimchi ¿Qué es lo que hace? Miren lo que está haciendo Esther Es para... Valeria, ¿no? ¿Te llamas? Valeria, ¿te llamas? Es que dice que... No, 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 no No, 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 no. ¿Cómo se llama eso? No, no, no. Le gustó, le gustó Todos, le gustó Todos, pero Pero él está haciendo un ángulo ¿Puedes cortarlo con las tujeras? ¿Cómo se llama? significa que va a daños, va a sojo y va a cerveza al final, significa después de lo agrio, después de lo difícil, viene lo dulce, o sea, lo bonito, entonces, para que le vaya bien a Valeria, te lo tienes que echar fondo, todo, además tiene cerveza que te gusta, es como para la buena suerte, es fondo, fondo, buena suerte. Música Música Que oso, veanlos, veanlos, están más ricos los pechinos coreanos que los pechinos coreanos, la buena suena, no está, la bonita, eso vasito, está mejor, no, ya están todos bien mal, ya están, yo por eso estoy tomando vasitos de agua, ¡Miralos! ¡Miralos! ¿Es fondo? ¿Es fondo? ¡Estamos esperando! ¡Ay! ¡Lo para Javier! ¡Alcolera! ¡Coca, coca, coca! ¡Échate la coca! ¿No salen? ¿No salen? ¿Qué pasó? ¿Estás alegre? No me sentí tan fuerte. ¡Se pudo, se pudo! ¡Bravo! En todos los aspectos, sí. ¡No! ¡Bad! ¡Bad! ¡Casta! ¡No! ¡Chamoques unida! ¿Eso? ¡Ah, sí! ¡Cáta la tuve! ¡Chamoques unida! ¡Chamoques unida! ¡Chamoques unida! ¡Chamoques unida! ¡Mais claro! ¡Todos ya están muy mal! ¡Mal, mal, 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 mal! Estamos aquí porque vamos a hacer el reto del ramen picante, pero no es el ramen comercial normal. Tienen una salsita especial que solo es capsicina, que es extracto de chile y el ramen ya de por sí ese ya picaba y le echaron dos cucharadotas de chile. ¡Chile! Ya, ya sé. Y ya luego, pues la que pierda... La que pierda ella, ¿no? La que pierda va a recibir un castigo. No sabemos qué es todavía. Esta es la salsa que la loca de Esther quiere que comamos el día de hoy. ¿Por qué yo? Porque tú querías apostar a ver quién comía más chile. De por sí ese ramen, no sé qué ramen es, pero sí pica, ¿eh? Ya lo probé y pica mucho y ahorita le va a echar de esas. Mira, es este ramen. Pues sí, sí pica. ¡Ustedes díganme ya! ¿Una? Ya, ya. Ok, ok. Es que eran dos cucharaditas, no dos cucharadotas. ¡Oye, loca! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Así? Sí. Está mía, ¿verdad? Ay, pero si tú también... Ya, así. Sí, o sea, cambió como a color negro. Valimos... Adiós. Bye, las veo en la siguiente vida. Ya lo está dividiendo, ay. Olé bien fuerte. Repártelo bien, ¿eh? Ay, me agarré. Olé bien el estómago. Ay, tú loca, ¿para qué pides esto? Pica la nariz, ¿no? ¡Yo! Mira, a ver, acércate. Se me había olvidado, pero... Está... No van a hacer el reto de la vez. No van a hacer el reto de la vez. Pero pues porque tú ya lo prometiste. Sí. Por la gente que lo ibas a hacer. Sí, exacto. Fiedra, papel, tijera. ¡Fiedra, papel, tijera! ¡Fiedra, papel, tijera! ¡Ah! Yo primero. Yo este. ¿No? Yo... Ay, este. Pues ya está. Pues ya está. ¿Provechito? Está así. Lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. ¿Es de tiempo, de rápido? A ver, cuando... Si ponen rápido, pues... Si ponen rápido, pues... Le voy a robar. Ah, es que aparenta, Karen. Ya ven pureras, que ya lo probaron. Es muy rápido. ¡Ah! 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 ¡Poquito! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! El que se acaba en el primer lugar, y el que se acaba en el último... ¿Última o qué? ¡Ah! 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 ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! Yo voy a comer. ¡Due un minuto! ¡Venera! ¡Ay, Dios! ¡Ya no siento mi paladar! ¡Ah! 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 ¡Ay, Lucas! En serio, están muy listos. Solamente fueron dos paquetes de ramen. ¿Ya acabaste? Lo peor es el caldo. ¡Ay, Dios mío! En serio, voy a llorar. No puedo, no puedo. No puedo con mi lengua. ¡Ah! negotiation, yo lo tomaba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! Ah, Dios mío! ¡Estoy llorando! No te mentes que ya te acabaste... aqui que vamos a hacer el ramen esto es bueno el ramen y el dessert en serio yo como 1 que minda el estatus todo estás a la piel y Cálmate, Cristiana, cálmate. Da, si vas a ganar lo que te pasa. Ay, no puedo. Yo ya, no, ya. Limpio. Terminamos al mismo tiempo. Oye, me haces un montón de los labios. No, no, no. Esto no es comida, ¿ah? Ay, Juan, suena, suena. No te lo hagas. No te lo hagas. Ven. Siéntate, tranquila. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que terminamos casi al mismo tiempo. ¿Así terminó? Pero todas terminamos. Vamos, vamos, ¿verdad? ¿Qué onda? Ay, sé, en serio. Ya se terminó en la ventana. Valorando todas las ideas que ha tenido en su vida. Pero, o sea, sí pica mucho, pero... O sea, a mí lo que más me arde es la punta de la lengua y los labios. Creo que hasta se me hincharon los labios. Ya están comiendo dulces. Néongüístas antes. No hay otros labios. Espera la asomir. Dele q alte witty nada. No hay relaciones.